¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Diablo 3. Bueno, ¿eso qué pasa? ¿Que son pollas enormes? No, supositorio. Ah, vale. Me va a quien casi le gusta. Bueno, estamos aquí, que muchos me dijisteis que subiera todos los bosses. Y bueno, vamos a aprovechar que estamos en la dificultad pesadilla, que es la segunda. Es, digamos, la que viene... O sea, el juego nada más empiezas, no, la siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué coño es esa mierda que estás tirando? Moco. Moco es de Rueck. Así que bueno, vamos a empezar con el jefe esqueleto, a ver cuánto nos dura, ¿no? A ver si nos dura unos minutitos. Y ya sabéis, chicos, si queréis que subamos todos los jefes finales, hasta el último, pues bueno, ya sabéis, rateáis el vídeo con un me gusta y así, pues bueno, sabremos que queréis más jefes finales. Hoy me ha asustado la puerta, tío. Por cierto, estamos con Manu y con Eddy. Hola. Hola. Soy como un caballo. Porque todo barco. Venga, vamos. Ahí está mi colega, el jefe esqueleto. Qué duro. Pero mal, tú te lo has pasado 40 veces, ¿eh, cobrón? Venga. Estamos con Eddy, que no es un chetado que va. Mira, chaval. Eddy no es que vaya lento, sino que le pesa la polla. La verdad es que sí. No, en verdad no es el pene, tío. En verdad es el casco ese de rinoceronte que llevas. Se parece una mariposa. Sí, ¿no? En verdad sí, tío. Llevas la armadura por detrás, Rosita, tío. A lo gay. Es que no tengo nada en contra de los gays, ¿vale, chicos? Es que luego... Luego saltan ahí y... Mira, el rey esqueleto también salta, mira. Que tengo muchos amigos, ¿eh? Y esas cosas, ¿eh? Que no tengo nada. ¿Qué son? Yo también. Tengo uno que se llama Eddy. Que a lo mejor lo conocéis. Una, dos y tres. ¡Bukake! Mira, va, ¿cuánto nos dura? Ya digo que es menos de un minuto. Creo que le tiro moco. ¿Pero los mocos son los que ponen algo? Sí, coño, se explotan. Vale, chicos, como podéis ver, tiene 215.000. Bueno, chaval, que te has convertido en Super Saiyan. ¿Qué coño es eso? Oye, Broly. Flipa, chaval. Es que le pedí la energía a Manu. Flipa, chaval, bomba de energía. Guayate la colegas. Es que le metí un supositorio y se moriró. Eso es lo que pasa, le metí un barro en un supositorio. Ah, un barro. Venga, 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 venga. Ah, que sigo aquí. Sí, sí, sí. No se trae a otro. Madre mía, ¿cómo le baja la vida, chaval? Puñetazo, 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 puñetazo. ¡Bimba! Hombre, ya nos podía haber soltado. Yo lo vendo todo. Si es un esqueleto, ¿qué va a soltar? O sea, me metió la de cosas. Me podía haber dado un arma de huesos, tío. Ahí, súper chetada, ¿no? Puto Eddie, que tiene 30 mil de vida, tío. Puto chetado de mierda. ¿Cuánto tiene? Me cojo la masa. 30.443. Dios mío. Espérate, vamos a mirar el inventario de Eddie, chicos. Ay, el mío no, con lo bien que está. La maza. La maza. Botas. Bueno, si queréis ver algo, lo pausáis un momento. 1.457 puntos de vida de las... Pero qué cojón, ¿eh? O sea, tú buscas una esfera de salud y... Y me sube a mi tano, pero un cacho. Puto Eddie. Puto chetado de mierda. Ay, que todavía me quedó un hueco por rellenar en el casco. Joder. Lo mío es todo mejor, ¿eh? Vaya tela. Bueno, pues eso, chicos. Espero que os haya gustado. Si queréis más voces finales, cuando lleguemos también a vernos, la última dificultad, pues... También podemos subir algo de esa dificultad. Así que ya sabéis, me gusta. Si queréis voces finales en menos de un minuto. Y más supositorio. Dios, mira, que vas colado a tener el supositorio. Pues eso, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, os dejo los canales de estos dos ahí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer. Espera, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Soy como un cabazo.